Muy buenas noches, República Dominicana. Agradecido de su sintonía hoy miércoles 2 de abril del año 2020. En el día de hoy tenemos un programa especial, como todos los días, compartiendo con dos grandes profesionales de la comunicación de la República Dominicana. Me refiero a nuestro amigo Virgilio Félix Mejía, mercadólogo, comunicador, político, y el gran talento de la juventud dominicana Greco Erame, uno de los más destacados comunicadores jóvenes del país. Gracias. Buenas tardes. Bueno, estamos bien aquí en casita, como debemos estar todos, y viendo los acontecimientos del día de hoy, en la cual tenemos una, como bien predecíamos ayer, tenemos un nuevo decreto, ahompando por 15 días más. Bueno, en día de hoy, aquí estamos ya, creo que este es el día número 17 ya, de la cuarentena. O sea, desde antes de la cuarentena, estoy yo metido en mi casa porque ya había comentarios de lo que había. Se extendió hoy 15 días más y estamos dispuestos a aliviar con esa situación. No es fácil, pero es lo que toca. Bueno, así es. Todo indica de que nos tocará 15 días más de cuarentena. El presidente de la República, a través de un decreto presidencial, hace uso de las atribuciones que le confiere la Constitución y la autoridad, como autoridad suprema, ahí vaya la redundancia, de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Ha elevado 15 días más el toque de queda, también a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y 15 días la cuarentena, que no es más que la suspensión de las actividades normales de la República Dominicana. Todo indica de que todavía tenemos que seguir en este proceso. Ahí está el decreto presidencial que emite el señor presidente de la República y que nos llama a reflexión a toda la sociedad dominicana de que todavía lo peor no ha pasado. Es importante, Virgilio o Greco, de que la República Dominicana, los medios de comunicación puedan ayudar a que la población mantenga los niveles de cuarentena, que solamente salga si es muy necesario, que salga si es a comprar algún tipo de alimentos. Ahí vemos el artículo 12, el artículo 13 y el artículo 4, dado por el presidente de la República Dominicana. Decía en el día de ayer que es necesario que en la República Dominicana, a partir de este proceso, aprendamos a la inversión a través de la cátedra universitaria en la investigación. Es muy penoso que Cuba, por ejemplo, que muchos critican que es un Estado socialista, que está bloqueado, que tiene un problema de economía, haya enviado médicos al mundo para frenar esta pandemia y que la ciencia en Cuba tenga un desarrollo digno de admirar. Nosotros en la República Dominicana hemos crecido mucho económicamente, tenemos grandes torres, grandes plazas, un comercio envidiable, grandes hoteles. Pero yo tengo la ligera sospecha de que la investigación en la República Dominicana, lo que se llama vicerectoría de investigación en el caso de la UAS, en las otras universidades son unidades de investigación científica. Nos hemos quedado muy atrás y hace falta de que el Estado fomente la investigación en la sociedad dominicana. Sí, yo siempre he dicho, mira, nosotros somos un país muy productor, no sé, en cuanto a agricultura, en cuanto a construcción, en cuanto a turismo, pero ahí es que nos quedamos. Nosotros somos como una plaza, nosotros somos una plaza comercial gigante. La gente viene a dar vuelta, viene a consumir, viene a gastar, viene a visitar, pero eso es todo. En cuanto a producción de lo que no sea agricultura y construcción en este país, nosotros tenemos absolutamente nada. En cuanto a inversión, a la investigación científica, como muy bien tú estabas diciendo, no hacemos absolutamente nada. Yo entiendo, hay países que tienen dificultades económicas mayores que las de nosotros y tienen bloqueos internacionales, como es el caso de Cuba, pero a nivel científico nos llevan a nosotros 50, 100 o probablemente hasta 150 años. Entonces, con el Producto Interno Bruto que nosotros tenemos, que es 3 y 4 veces mayor que el de otras naciones de América Latina, nosotros deberíamos sacarle un mayor provecho, porque mira lo que sucede. Entonces, nosotros dependemos en gran manera del turismo, la agricultura y la construcción. Y debido a lo que está ocurriendo con esa pandemia, esos tres sectores se van a ver afectados. El 2020 va a ser un año difícil, pero del 2021, Janel Ferreira, yo no me quisiera aún imaginar. Bueno, mira, Janel, eso que tú dices de Cuba, mira, y en adición a lo que dice Greco, es importante resaltar lo siguiente. Cuba, si tú te fijas en estadísticas de enfermedades, como es el dengue, en Cuba, aquí siempre tenemos al año muertes por dengue, 80, 100 muertes por dengue. ¿Tú sabes cuánto es en Cuba las muertes por dengue en los últimos 10 años? Sí. Sí, cero. ¿Por qué? Porque en un país, esos regímenes se han dedicado a desarrollar la parte de salud, se han dedicado a desarrollar partes esenciales, como la investigación científica, que no lo hemos hecho en esta parte donde los capitales y el liberalismo capitalista está vivo. No nos hemos dedicado a eso y no nos hemos dedicado a la salud pública. Es el caso, y yo sigo sorprendido en esto del COVID-19, con las terribles imágenes que veo de los hermanos del Ecuador, principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde se ha vuelto un desastre el sistema de salud. El presidente Lenín Moreno prometió esta mañana un entierro digno para esas personas. Está con la guardia trabajando, le dice que, por favor, que a las otras naciones no se hagan eco de lo que está sucediendo, que no sean parte del marketing del pánico. Pero no es marketing del pánico, presidente Moreno, sino es que hay una deficiencia y hay que resolverla de una forma o de otra porque la gente está falleciendo. Y es normal, la gente fallece, pero está falleciendo por una pandemia. Y otra cosa muy importante, la gente no tiene como parte poder enterrar a sus muertos, ni siquiera tiene cómo se lo lleven, ni siquiera tienen cómo contabilizarlo. O sea que lo que está pasando en Guayaquil es algo terrible. Es lo normal, lo que está pasando con esta pandemia, los sistemas colapsan. Hoy vemos que hablábamos, bueno, hemos hablado dos programas de lo que tiene que ver con Alemania, Anel, Greco, y vemos Alemania hoy con los casos subidos exponencialmente y con una descontrol. Hoy se descontrolaron los números a Alemania. Imagino que ya están trabajando en eso, es una cuestión de que habían casos que no lo habían detectado y seguía lo que es el contacto social y eso pues destapó este tipo de cosas. Yo estoy muy contento con lo que estoy viendo acá. Creo que si seguimos manejando el distanciamiento social, vamos a ir estrechando, aplatando la curva de crecimiento y eso es importante para que en los próximos días vengamos saliendo de esto. Que el tema económico, Anel y Greco, que ustedes lo trataron, hay que tratarlo no por arribita, porque hablábamos a Greco del sector turismo. Greco. Pero aquí, ¿cuántos trabajadores turísticos tú crees que están paralizados? Es una suma exorbitante de trabajadores. Pero hoy vemos comunicados que le han llegado a todos por las redes sociales de empresas cancelar, perdón, la palabra no es cancelar, suspendiendo a sus empleados. Suspendiendo es que no gozan de su salario, no gozan de su salario, pero sí se mantienen todas sus prestaciones laborales, sus beneficios se mantienen. Pero no van a recibir, no van a recibir el salario. Pero son empresas grandes. No quiero mencionarles aquí para no darle marketing ni cabida a eso. Y creo que tenemos aquí los documentos, y lo podemos mostrar también en pantalla, de dos grandes ferreterías de este país, de centros ferreteros. Ni siquiera son centros ferreteros, son tiendas de conveniencia, son más grandes de ahí. Y esos centros de conveniencia, pues simplemente están mandando a su casa. Yo me imagino que uno de ellos debe tener más de mil empleados y el otro debe andar por los 700, 800. Bueno, mira, en el caso del sector turístico es un caso muy especial. Como ustedes dicen, no solamente es el nivel de ingreso que entra a través de este renglón de la economía, que es uno de los renglones más importantes. El sector turístico, el sector de las remesas, el sector de la agroindustria, son sectores esenciales en esta economía. La cantidad de personas que están paralizadas, como tú bien dices, Virgilio, es un caso que hay que prestarle mucha atención. El presidente de la República ha emitido un decreto y una normativa que le permite al Estado Dominicano garantizar algún tipo de beneficio a las empresas privadas. No sé si el nivel empresarial turístico entrará en esta posición, donde comunica a los empleados que el gobierno va a asumir un beneficio aproximadamente de 8.500 pesos mensuales. Creo que tengo la información. Todavía no está bien confirmada. Si hay alrededor de 8.500 pesos. Pero no sé si se ha iniciado ya el proceso del capital a través de esta plataforma del paro del Estado. Ahí vemos una de las empresas que ha permitido la suspensión de los contratados en esa importante ferretería del país. Es parte de la dinámica comercial, porque la realidad es que las ferreterías tienen beneficio si están abiertas. Si están cerradas, no tienen ningún tipo de beneficio. Además, nadie anda comprando. Ahí está la otra ferretería que es la innovación, la ferretería americana. No sé si la ferretería H habría entrado en este proceso. Pero los grandes centros comerciales que tienen que ver con ventas masivas, sobre todo de ese renglón de la economía, la realidad es que están paradas. Yo fui a comprar, yo fui a comprar, algunas herramientas que necesitaba para transmitir este espacio desde mi casa para todo nuestro público. Y lo que yo fui a buscarlo, necesariamente tenía que buscarlo en una tienda de celulares, especializada o en una ferretería. Bueno, pero yo fui a una supertienda, valga la cuña para ellos, para Jumbo, y allí encontré parte de las cosas que necesitaba y la pude armar en mi casa. Pero la verdad es que los únicos negocios que están ahora teniendo buenos beneficios de ganancia son los supermercados. Que de hecho, hay que decirlo, el nivel de especulación y de aumento de los precios de algunos productos de primera necesidad es un asunto abusivo. Sobre todo los aspectos farmacéuticos. Esa mascarilla, como ustedes bien decían ayer, que cuesta 10 pesos, 15 pesos una, de repente vendiendo el 70, sin ningún tipo de explicación, porque todavía no había tiempo de que se agotara el almacén de esas mascarillas en el abastecimiento local. O sea, que se le aumentó la fijación de precios más allá del costo de compra. Anel, pero oye esto, para que Greco me dé su opinión con respecto a esto. Sí. Ah, pero estamos viendo la ferretería. Pero es el caso también del sector construcción. Está paralizado. Por eso la ferretería no tiene nada, porque el sector construcción de este país está paralizado y aquí hay unos pilares. Señores, ¿qué mantiene en este país la balanza de pago? Bueno, pues el sector turístico y las remesas, y en una gran parte el sector construcción, que es el que ha llevado la dinámica en los últimos años. Claro, no es momento de pensar en dinero, digo yo. Es momento de pensar en la salud colectiva. Por eso es que hay que quedarse en su casa. Pero tenemos que ir pensando, tenemos que ir viendo como el águila, viendo hacia el futuro que va a pasar de aquí a los próximos 30 días, Greco. Y mira, y eso que tú hablas del sector construcción, los otros días aparecieron unas imágenes de un sinnúmero de haitianos dirigiéndose hacia Haití. Esa gente tiene sus dos o tres pesos. Se acabó la construcción y se fueron. Y se puso ese titular amarillista de que se están yendo, huyéndole al coronavirus. Esa gente no le estaba huyendo al coronavirus. Esa gente le estaba huyendo al estancamiento que hay en el sector construcción y en parte del sector agrícola, que generalmente el 80-90% de la construcción aquí hecha mano de obra haitiana, la agricultura casi por igual. Y lo que tú estabas mencionando de la remesa, entiéndase que los tres países más afectados, lo dijimos ayer, son Italia, España y los Estados Unidos. La parte más importante de la remesa hacia la República Dominicana viene de esos tres países. Y hay un toque de queda en España. Ya al que está allá, que le están dando un sostén económico por los días que dura el toque de queda, la cuarentena, no pueden enviar remesas hacia la República Dominicana. Eso sucede en Italia y España. Y ahora en Nueva York, que es la ciudad de Estados Unidos que está más afectada, entre Nueva York, New Jersey y California, tienen más de la mitad de todos los casos que están sucediendo en Estados Unidos. ¿Qué pasa? En esas tres comunidades, en esos tres estados, está una parte importante de la población extranjera en los Estados Unidos. la parte más importante está en esos tres estados. ¿Qué ocurre? Se reduce el envío de remesas, baja la construcción, la parte de la agricultura puede estar afectada, la construcción ni se diga. Entonces, al final, esto es un golpe de salud que nos están dando, pero también es un golpe económico que yo no sé cuán pronto la República Dominicana se podrá recuperar. Mira, aquí hay provincias del país y específicamente municipios. La cifra, la cifra de la, del volumen en términos de remesas oscila prácticamente casi en 7 mil millones de dólares al año. En el caso, por ejemplo, de Vicente Noble, en la provincia de Barahona. En el caso del municipio municipio de Tamayo, en la provincia de Bauruco, por mencionar dos casos, el 80% de la economía de esos municipios proviene de la remesa que proviene en Vaya la Redundancia de España, dividido en la ciudad de Barcelona, de Madrid. O sea, estamos hablando de que hay ciudades que se han paralizado, porque como bien tú dices, Greco, que puede estar mandando una persona que esté en paro laboral. que en Vanille, en Vanille, la comunidad, la comunidad, por ejemplo, en Vanilleja, de sombrero, de caña pisto, la mayor parte de sus familiares que le envían dinero a sus viejos tíos, amigos, viven en Massachusetts, viven en Lawrence y en Boston. Y en los Vanillejos de Boston, una comunidad muy conocida. De hecho, repito, ¿qué puede estar enviando una persona que trabaje día a día? Porque en Estados Unidos se trabaja, la gente cobra por semana. Y si una persona no sale a trabajar, que regularmente le pagan por horas trabajadas a la semana, lamentablemente no tiene nada que enviar a la República Dominicana. Ahora bien, esto no es una exclusividad de nosotros, es que el mundo se ha paralizado. Y la gente tiene que entender es que todavía hay momentos, no sé si a ustedes le pasa o si al público le pasa, en que yo me despierto y pregunto si es un sueño o una pesadilla. Real. Porque es que no hemos vivido esta situación nunca. Que tengamos que paralizar el mundo, el juego de baloncesto, el juego de béisbol, todo, o sea, absolutamente todo. Todo lo recreacional y laboral, todo se ha tenido que atacar. Yo estaba hace un mes brincando en un río en mi provincia, hace un mes, o sea, hace unos 33 días. Y el día de hoy uno no puede respirar sin miedo. Yo respiro con miedo cuando salgo a la calle. Hermano, esto ha permitido un distanciamiento de padres e hijos, escuchen bien, del vínculo más original que existe en la humanidad, que es el vínculo de un padre a un hijo, de una madre a un hijo. Cuando una mujer es médico que llega a su casa, no puede abrazar a sus hijos, tiene que aislarse un momento, quitarse la ropa, como desinfectarse, diría yo la palabra. Entonces, es una situación que yo no sé hasta qué punto la humanidad podrá hacer esto. Y repito, no sé si a ustedes les sucede, pero han hecho la pregunta si esto es un elemento producido por la naturaleza, como es la explicación que nos dieron que le ha mutado de un murciélago a otro animal. Bueno, el hecho que le han dado una explicación científica que hasta la fecha por lo menos yo no la he entendido o si es un experimento de laboratorio que se ha establecido en algún lugar del mundo. Porque la realidad es que la economía mundial no creo que pueda seguir sosteniendo meses en este estado de paralización colectiva. Mira, y eso que tú dices, Anel, que antes de continuar con Virgilio, mira, algo impactante que se ve como simple pero impactante y lo que tú, muy importante eso que tú acabas de decir, el lazo padre e hijo, madre e hijo, o sea, ese vínculo familiar se ha habido, se ha visto afectado. O sea, generalmente yo vengo de la calle o cuando yo venía del trabajo, lo primero que hacía mi hijo, cuando, a las veces que le toca estar en la casa, desde que él siente el carro, él sale al balcón a asegurarse de que sea yo y yo iba subiendo las escaleras y él me esperaba en la puerta. Ahora, él sabe, en parte, lo que está ocurriendo y yo le dije, cuando yo vengo de la calle tú no te puedes pegar porque yo tengo que bañarme, me quitarme toda la ropa y eso. Y esas son cosas que le resultan a uno un poco chocantes porque hace un mes yo no tenía que estar tomando ese tipo de medidas y ahora las tengo que tomar. Claro. Mire, mira, Janel, Greco, oigan esto. Yo no estoy, yo tengo que explicarle a mi hijo de cuatro años que él no me puede besar y que yo no puedo besar. Y estamos trancados aquí en mi casa. Hemos salido unas tres veces en estos 18 días. Hemos salido unas tres veces a comprar, abastecerse en supermercados. Y yo le digo, mira, pero él tiene cuatro años. Y entonces le digo, mira papi, tú no me puedes besar, no me besa. En la mañana, la costumbre de mis hijos, y esto es bueno para que los padres se identifiquen con eso, es que ellos me besan. Buenos días, buenos días papi, buenos días. Y uno, le da los buenos días, lo cambia para ir al colegio. Hay veces que uno está muy ocupado, lo lleva al colegio. Señores, uno no puede, uno está junto con sus hijos y la afección no puede, no puede tenerla porque esto ha hecho, y yo el otro día lo comentaba en una videoconferencia con unos amigos, bueno, en estas nuevas herramientas que uno utiliza para juntarse virtualmente. y le decía a uno, han hecho que los seres humanos nos tomemos asco, será, creemos que todo el mundo está infectado, que todo el mundo puede ser un poco de contaminación, todo el mundo es un, 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 un factorio, entonces la gente hace distancia, pero también entonces, tú estás creando eso con tus hijos, sin darte cuenta, yo le di un beso antes de ayer a mi hijo pequeño y de una vez lo fui a lavar con jabón porque le di un beso en el cachete, lo hice de forma inconsciente porque es lo que normalmente hago y lo abrazo y lo beso y lo besé, le dije, ay caramba, te besé, papá, y lo fui a lavar con jabón y con agua, pero es un asunto de que, eh, todo esto va a haber que rescatarlo después, ah, el mundo va a cambiar, va a ser un, el mundo como el 9-11, ¿se acuerdan de ese cuando, la Torre Gemela? Sí. Un mundo antes de la Torre Gemela y un mundo después, yo creo que va a haber un mundo antes del COVID-19 y después del COVID-19, va a haber otro mundo, porque en el caso de la Torre Gemela fue un evento continental que afectó al mundo porque la ciudad de Nueva York representa la ciudad más emblemática del mundo, a pesar de que no es la capital de Estados Unidos o Nueva York, es la capital del mundo como popularmente se le dice, pero lo de COVID-19 no tiene comparación, es que no es, o sea, no hay palabras para uno describir en lo que hemos estado envueltos en este proceso, como una partícula invisible, microscópica, un virus, haya podido frenar la economía mundial, el mundo, la sociedad, el comercio, el deporte, el ocio, el vínculo familiar todavía dentro de tu propia casa, porque en el caso de ustedes dos, bueno, Greco y yo tenemos la misma situación que tenemos nuestros hijos a veces por temporada, porque no tenemos el vínculo que tiene Virilio, que está actualmente casado con tu esposa, pero lo que tenemos nuestros hijos en nuestra familia, hemos tenido que marcar una distancia, aparte de dolorosa, una distancia prácticamente que nos va matando poco a poco, porque tú tienes que ver a tus hijos por llamada, tienes que verlo de lejos, tienes que llevarle una compra, enviarle un dinero vía transferencia, pero no puede tocarla, no puede abrazarla, de nada, y es por su bien. En el caso mío, en el caso del hijo mío, eso es algo doloroso, a él le gusta estar con su mamá y le gusta estar conmigo y nosotros buscamos una forma de compartirnoslo, pero como ella trabaja en el sector salud, nosotros hicimos, o sea, hicimos unas mediciones de qué ambiente resultaría más seguro para él, no pensando en mí, ni pensando en ella, sino pensando en el niño, yo tuve que traerlo hacia acá. Bregar con muchachos, cuando uno está acostumbrado de vivir generalmente solo, es una dificultad en cuanto a tiempo, a pesar de que yo tengo 24 horas, pero no es fácil. Hay un audio de un personaje muy importante en el municipio de Villajaragua, que está circulando en las redes sociales, lamentablemente no podemos ponerlo a través de este espacio, donde él dice que ahora la cosa es peor, que esos muchachos trancados en el rancho van a debaratar eso. Hay muchas familias, Virgilio, donde los niños son hiperactivos y uno se ríe en medio de este dolor, pero la realidad es que hay familias que también han empezado a valorar la buena labor de las escuelas, de los profesores, porque un niño 24 horas trancado, sobre todo un niño hiperactivo, es un asunto también que hay que tomar en cuenta. Yo quiero, con la anuencia de ustedes, Virgilio y Greco, irnos a nuestra primera pausa comercial para que retornemos y sigamos tocando otros temas de interés nacional a través de la plataforma digital de Metrovisión Canal 62 de Claro y de Aster. Ahora mismo en el aire a través de esta tecnología, así que mantenga la sintonía con nosotros, retornamos en breve.